En mi álbum de recuerdo, una foto yo he encontrado El más hermoso regalo que de ti puedo tener En tu miedo de repente, al saber que me ha dejado Un corazón dibujado en un trozo de papel Sin querer me siento herido, atornado y angustiado El que solo me ha dejado, y así voy a enloquecer En la mesa hay un escrito, diciendo que te ha marchado Que en tu vida soy pasado, que en tu mente soy ayer Y me da miedo recordar que hoy tú me has dejado solo Un corazón dibujado en un papel, diciendo que jamás podrá volver Porque te olvidaste Y sin querer mi pobre corazón ha quedado herido Y de castigo no me quiere obedecer Solo pregunta una y otra vez Porque tú te marchaste ¡A la vida costa! Hoy me siento trastornado, porque sé que te ha marchado Y muy solo me ha dejado, y así voy a enloquecer En la perla de mis ojos, como un río han brotado Al saber que te ha marchado, y jamás piensa volver Sin querer me siento herido, atornado y angustiado El que solo me ha dejado, y así voy a enloquecer En la mesa hay un escrito, diciendo que te ha marchado Que en tu vida soy pasado, y en tu mente soy ayer Y me da miedo recordar que hoy tú me has dejado solo Un corazón dibujado en un papel, diciendo que jamás podrá volver Porque te olvidaste Porque te olvidaste Y sin querer mi pobre corazón ha quedado herido Y de castigo no me quiere obedecer Solo pregunta una y otra vez ¿Por qué tú te marchaste? Y me da miedo recordar que hoy tú me has dejado solo Un corazón dibujado en un papel Diciendo que jamás podrá volver Diciendo que jamás podrá volver Porque tú me olvidaste Y sin querer mi pobre corazón ha quedado herido Y de castigo no me quiere obedecer Solo pregunta una y otra vez ¿Por qué tú te marchaste? Y de castigo no me quiere obedecer 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 Y de castigo no me quiere obedecer